¡Suscríbete al canal! 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 y trabajaron bajo su mando. El primer diseñador que trajimos, que fue un suizo, en realidad no funcionó porque era demasiado refinado. Yo le hablé a George Nelson, que era amigo mío, que era un diseñador industrial para la Olivetti, diseñador gráfico, y le dije, oye, ¿no tienes un muchacho que quisiera venir a México a probar a ver si lo podíamos contratar? Y me mandó a Lance. Era un hombre intervertido, no hablaba, era obediente, hacía, tenía buena mano. Luego ya se empieza a desarrollar el logotipo, y están estos y algunos otros. Pero como ven, los aros todavía no están integrados. El México 68 sale de una plática con Ramírez Vázquez de unir el 6 y el 8 con los aros olímpicos. Este es el año que se hizo en México, en 1968. Entonces la idea que vimos con el arquitecto Ramírez Vázquez era que se podían unir los círculos de los aros olímpicos, el símbolo olímpicos con los círculos del 6 y el 8. Y se creaba una imagen. Substituyendo los círculos de los números 8 y 6, parte del 6 con los aros olímpicos. Y ahí se integran el 68, los círculos del 6 y los dos círculos del 8, se integran con los aros olímpicos formando una geometría. Y la integración con los aros olímpicos y con el 68 fue una cosa mucho, muy bien lograda, muy afortunada, ¿sí? Porque hace una conexión padrísima. Tú ves los aros olímpicos, el 68, y cómo está construida la palabra, lo que forma es una cosa maravillosa, tan maravillosa que han pasado 50 años, la vuelves a ver, la siguen utilizando, la utilizaron para el maratón el año pasado. Cuando sucede eso en donde ya no hay, rebasa esa barrera de tiempo y tiene esa permanencia, es genial, genial lo que se hizo. Y nos puso a nosotros en el mapa. Pero está hoy al día todavía, fíjate nada más, 50 años han pasado y sigue estando al día, qué maravilla, ¿no? Bueno, ves que son como aros circuncéntricos, que finalmente el diseño original era en blanco y negro, y bueno, estaba haciendo esta alusión al arte óptico. Y por otro lado también estaban muy interesados en ponerle color, porque también era la primera vez que se iban a proyectar las olimpiadas en una televisión a color y no en blanco y negro, ¿no? Los patrones del arte huichol han permanecido casi intactos durante siglos. En la profundidad de las montañas estuvieron lejos del dominio español durante la colonia. Se dice que su estética está influenciada por las visiones que resultan de los rituales con peyote. El arte huichol utiliza materiales como la arcilla, la piedra y los tintes vegetales, y es concebido como un medio para comunicarse con los dioses. Sus obras más destacadas son cuadros de estambre llamados Niericas. Para esto hay que también conocer a Alfonso Sotosoria, que fue mi jefe en los setentas, antropólogo, museógrafo de los primeros museógrafos formados en México, y por ahí de los sesentas, de manera paralela, está participando en la creación del Museo Nacional de Antropología, es el museógrafo, y también de manera destacada le dan la parte de huicholes y coras. Y trae a huicholes y coras para que se hagan las reproducciones de las casas. Entonces tenemos, unos años antes, todo el surgimiento del Museo de Antropología, el vínculo de Alfonso con los huicholes y coras, y él dice, pues llevé unas tablas planas a la sierra, llevé estambre, y llevé cera de campeche, que se pudiera hacer una gran exposición de la vida, la cosmovisión de los huicholes a través de estas tablas. Y en el mercado de la Ciudadela se acababa de abrir, y ahí vendían tablas de huicholes, y un día fui a la Ciudadela, en diciembre de 1966, y compré una tabla huichola. Pues no tiene nada que ver la imagen con la técnica, que fue la que me inspiró para agregárselo al 6 y al 8, por adentro y por afuera, y luego nada más agregarlo, y agregarlo, y agregarlo para hacer el cartel. Y en todos los testimonios aparece ahí claramente la referencia de que es el arte huichol de las tablas la que va a influir en la creación del logo. Entonces, a primera vista parece op art, que además coincide con la época. Yo siento que es más sutil la conexión huichola. Yo creo que sí hubo una influencia o una intervención del arte huichol en cuanto que le pidieron que metiera el color. Entonces, bueno, esas dos cosas entre el color y la cuestión de las ondas, pues sí confluyeron muy bien, y pues creo que pudieron dar una imagen que México era un país que tenía mucha vanguardia, que era internacional, pero también tenía una gran cultura. Posteriormente, Ramírez Vázquez llamó a Soto Soria, que había instalado el Museo de Antropología y tenía huicholes trabajando con él, y les dio el logo y dijo usan el logo en sus dibujos. Entonces, así, pero no era creación de huicholes. El logotipo lo terminó supuestamente Lance Waman después de muchas ideas. Pero Lance tenía, tiene y tenía capacidad de diseñador gráfico, de diseñador industrial. El logo nació orgánicamente, empezando con un dibujito de Ramírez Vázquez con las indicaciones de Eduardo. Y yo lo acabé de dibujar. Y por eso digo que esto se hizo en grupo. No hay autor, no es Ramírez Vázquez, no es Eduardo, no soy yo y no es Lance. Soto Soria Soto Soria haces el logotipo y no lo aplicas, entonces eso se pierde. Por eso te digo, desde la ropa, los señalamientos, todo se diseñó, pero ese es el diseño de imagen y eso lo sabían hacer muy bien en ese momento el grupo de diseñadores. A partir de ahí, pues obviamente se deriva toda una tipografía, se derivan muchas aplicaciones en uniformes, en el aspecto urbano, en fin, es un programa general de identidad del país moderno. Entonces, la gente sabía que con estas constantes, pues eran cuestiones que se referían al evento y al propósito, que es lo más importante, el porqué del desarrollo de todo esto. El logotipo inundó cada detalle en las olimpiadas. Carteles, boletos, casetas, programas, folletos y por supuesto las medallas olímpicas, así como la fabricación de souvenirs y objetos conmemorativos como monedas, vasos, llaveros, relojes, ceniceros, camisetas, banderines y muchos otros artículos. Había, por ejemplo, estos charritos, que era el juguete mexicano de madera, bueno, pues hecho con figuras olímpicas de diferentes disciplinas. De armar, ¿no? Todos estos souvenirs no se han difundido. Y es un diseño que es un suaje muy sencillo. Una vez que el logotipo estaba terminado y autorizado, Lance Wyman me pregunta, me dijo, ¿puedes hacer el alfabeto? Y dije, claro, que me dura. Empecé con el alfabeto y a recortarlo, primero dibujarlo en papel, lo que llamaban papel albanene o tracing paper, posteriormente a recortarlas. Toda la tipografía era aproximadamente de 5 pulgadas. Las letras rectangulares eran más pequeñas en la altura de las circulares para darle una visión mejor. Las letras circulares de las rectangulares siempre en el horizonte se ven mucho más pequeñas. Entonces había que darle un mayor tamaño para que al leerse se leyera adecuadamente. Y posteriormente la utilizamos en títulos para estadios y algunos eventos deportivos. Las aplicaciones del México 68 en texturas, en uniformes, en toda la iconografía de todas las siguientes disciplinas, en lo que fue la ruta de la paz o no sé cómo se llama, la ruta de la amistad. El Departamento de Diseño Urbano se encargó de hacer que la capital fuese un escenario digno de las olimpiadas. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la ruta de la amistad, ideado por Matías Geritz y Pedro Ramírez Vázquez. El propósito era ligar el área olímpica del estadio y de la villa olímpica con la competencia del Cuemanco en Xochimilco. Esa era la ruta. Entonces fue allí donde Matías me dijo, vamos a especificar escultura urbana de expresión abstracta, sin temas personales ni históricos. Ramírez Vázquez entendía la gran responsabilidad de organizar los Juegos Olímpicos e incluso iba más allá. Concebía este evento como una celebración, una promesa de amistad y fraternidad, tanto entre los deportistas como entre continentes. Un llamado a la paz dentro del contexto de la Guerra Fría y otros conflictos internacionales. Estamos hablando que un año antes matan al Che, es la guerra de los seis días, es un año en que matan a Bob Kennedy, en que matan a Luther King, está en su apogeo la guerra de Vietnam y localmente estamos viviendo un año convulsionado, una situación convulsionada con el problema estudiantil de México. En un principio, el comité de huelga, en uno de los carteles más virulentos, decía no queremos Olimpiada, queremos revolución. Sin embargo, hubo gente en el comité organizador que eran líderes en el momento de antiguo de huelga, con lo cual no tenemos nada con nosotros. Cuando empiezan las inquietudes juveniles, yo ya tenía 10 meses de estar trabajando para la Olimpiada con 15 mil estudiantes en nómina, del poli, de la universidad, de todos lados. Y ya estaban imbuidos en el reto de la Olimpiada. Entonces, tenía sus inquietudes, pero nunca las cruzaron. Y de ahí el programa este de difusión con la frase de Abel Quesada, de todo es posible en la paz, y estos mensajes subliminales con la paloma. Simplemente la gente se hacía las reflexiones por la Olimpiada, es por la Olimpiada. Su lema, todo es posible en la paz, encontró su símbolo en la paloma, una de las imágenes más memorables del diseño de identidad. México, sede de los Juegos de la decimanovena Olimpiada, inicia hoy las competencias deportivas entre jóvenes de 108 países de la Tierra. México muestra al mundo su rostro actual. En el programa de identidad olímpica, las rutas, los transportes, el vestido de los sedecanes, las modas, cada quien tenía su color. Como fue el distintivo en la parte de los logotipos diseñados por el deporte. Ese logotipo de los Juegos es sensacional. Es un perfil de cabeza de un equino, de un caballo, de una yegua. Y pues no había para dónde hacerse, obviamente. Pues se complacieron con ese programa de identidad olímpica porque les permitía comunicarse muy fácilmente. Mi padre, Jesús Virchas Alaniz, llamado Chuy, él desarrolla el concepto principal, básico, de cual se van desarrollando todos los deportes. Desarrolla partes nada más, que fue como un parteaguas en el diseño mundial. Son partes nada más o del cuerpo o de lo que es, del deporte que se va a hacer. Entonces, cuando lo presentan, pues la gente realmente se queda maravillada. Porque es algo totalmente distinto porque siempre me ha pasado nada más el cuerpo entero, ¿no? En olimpiadas anteriores. Él era muy básico, él era muy simple. La simpleza siempre te va a dar algo como un plus. Entonces, él siempre era así. Y si lo ves, los diseños son muy simples y muy fáciles de que la gente capte la idea inmediatamente. De la simbología que expresaron para cada uno de los deportes, en algunos casos yo creo que se inspiraron en los códices. La patita, la mano, o sea, por ejemplo, la iconografía que encontramos en la tira de la peregrinación. O en el caso de la lucha libre, ¿no?, en esculturas. Entonces, yo creo que sí hubo un ver, un mirar y un retomar ciertos elementos, posiciones que recuerdan lo prehispánico sin ser una reproducción. Los símbolos de los deportes, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué hay en las artesanías mexicanas? Que usted dice, de entrada, ¿qué es lo que hay más? Hay colores en las artesanías mexicanas. Entonces, vamos a darle a cada deporte un color. Para cada deporte usamos un color. El color, por primera vez, se utiliza como identidad de algo, no como estético. Eduardo, que él tenía que crear la escenografía de la ciudad. También, cómo se iba a mover la gente, que se sienten que están en un México olímpico, lo cual hice con un, así, un tremendo éxito. Teníamos que crear un ambiente de toda la ciudad. Hicimos una estructura a base de colores de las principales vialidades de México, pintando los postes de luz, un metro veinte del poste de luz, del color de la avenida. Aunado a eso, pues, obviamente, la señalización urbana, era, pero todo acompañado de programas de ubicación de las diferentes instalaciones. Las vías principales de comunicación tenían pintada una franja de color diferente que te llevaba a las instalaciones. Era una especie de waste, por decirlo de alguna manera. Río Churubusco estaba, creo que de un color entre rosa, morado y periférico, rojo, Revolución, amarillo, una avenida Universidad, morado. Y eso te llevaba. Y ya cerca, ya llegando a la instalación, estaban unos banners con la Paloma de la Paz y con unas franjas del color que correspondía a esa avenida. Entonces, todo eso, pero es parte de una cuestión de diseño integral. Entonces, se atendió toda la imagen. Digamos, mi padre le llamaba el urbanismo vivo, de organizar una ciudad para el evento. Y así resultó. 100 metros freestyle, la carrera de 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 la carrera. Michael Wendon, de Australia, ha lanzado un nuevo record de la carrera mundial. Hola, mi nombre es Michael Wendon, de Australia. He participado en 1968 en Mexico City. Mi visual impressions of the city, I think, were a highlight. Seeing the huge statues that were erected just around some of the roads of athletes and other representations was just amazing. The great big Mexico 68 sign similar to the one that's behind me that was in the plaza in the village just as we came into the village. And I think every athlete at the Olympics would have had their photo taken in front of that sign. The color of the games was just amazing. And I look back now at some of the old film and I'm amazed at the contrast between older Olympics which were visually gray and unattractive. And the color that was Mexico City it was just superb and made a huge impact on me. Soy Marcela Díaz Gómez y fui edecán en las Olimpiadas del 68 en México. Mi trabajo, bueno, nos dividieron a todas las edecanes según si hablabas idiomas, todo eso nos dividieron. Unas eran, por ejemplo, acompañar a personalidades que venían, otras eran estar en la Villa Olímpica. a mí me tocó ser prensa extranjera, entonces mi trabajo fue en la Torre de Telecomunicaciones, atender a todos los periodistas que venían, que venían de algún evento y iban rápido a escribir sus notas y a mandarlas y entonces sin lo que necesitaran, cualquier cosa, estábamos nosotros ahí en ese horario que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, éramos 12 edecanes las que estábamos socorriendo a todos los periodistas. Los Judas, dice, fue inspirado en un Judas de una foto que tomó Armando Salas Portugal y un Judas que está Chucho Reyes así viene el Judas y el Judas está grandísimo y que yo quiero hacer Judas para la Olimpiada, para darle ambientación al espacio urbano. Pues nos íbamos gestando así, ah, vamos a poner Judas, estamos poniendo Judas en, los Judas pusimos uno en frente del Teatro de los Insurgentes que era el levantamiento de Pesas un Judas así, en el Estadio Olímpico teníamos un corredor en Insurgentes viniendo para acá, en Esgrima teníamos un espadachín así, pues nos íbamos poniendo, iban surgiendo las necesidades, íbamos, los temas, conviene, no conviene, hacemos, los globos, decidimos hacer unos globos inflables para que yo estando acá y veía unos globos inflables allá de tres metros los pudo hacer una empresa que hacía figuras de Walt Disney inflables y yo le dije hágame en vez de figuras de Walt Disney globos y me los hizo los globos. La idea también se puede dar en las, en los globos, ¿por qué globos? porque globos era una, un regalo que mi papá me hacía todos los domingos me compraba mi globo entonces yo estaba fascinado con los globos regresé a México y fui en Navidad a ver los globos a la Alameda y me quedé fascinado dije yo quiero hacer un globo en la Olimpiada. Se me ocurría la pintura de los, de las plazas pues encontrábamos casi siempre encontrábamos o de ahí surgían surge de las plazas de las calles de Huamantla que las pintan con acerrín y así subsecuentemente. a los Juegos Olímpicos se les dio un programa se les incorporó un programa cultural con igual número de eventos culturales exposiciones si eran de artesanías de pintura infantil de arte en la historia del arte en los Juegos Olímpicos encuentro internacional de poetas de escultores la ciencia al servicio de la humanidad la aplicación de la energía nuclear infinidad pero en este programa cultural no había absolutamente nada había que crearlo y había que expresarlos gráficamente. Las dos personas que tuvimos como artistas que pueden ilustradores que pueden decir que ellos sí hicieron era David Palladini que hizo los carteles que tienes aquí uno de dos del cine Michael Gross fue el otro ilustrador que trabajó en los 93 programas para bellas artes A cultural olympiad with a program that embraces artistic, scientific and cultural fields is held at the same time as the games the ad is the sum of many forces 97 countries individual and collective great international groups leading personalities in music literature painting sculpture and science in music y y los eh vie el es lion c gran o el La exposición de la arte de niños hace más claro el rol de la espontaneidad en las artes. El jefe de redacción para el idioma español, que en muchos casos fue la original. Todos los grandes escritores mexicanos trabajaron bajo las órdenes de Huberto. Y una de las cosas muy bonitas que decía Huberto es que ellos salieron de la universidad por problemas que creo que fueron tipo personales. Y todos vinieron a mi departamento donde podían hacer lo que ellos querían, que fue escribir sobre la gran cultura mexicana. Juan Vicente Melo escribió mucho de los textos sobre música, sobre danza. De La Colina trabajó en eso. Chumacero, Pepe Revueltas. Pepe Revueltas fue uno de nuestros escritores. Oscar Oliva hizo todos los textos históricos de los programas de lujo deportivas. Y de hecho, la inmensa mayoría de los países nunca han tenido un programa de publicaciones y de diseño como lo tuvo México. Y bueno, han salido bien porque todo esto que está detrás ha salido bien. Pero el de México fue ejemplar por todo este plus que se tuvo con publicaciones y la identidad en todo. Fue lo mejor que nos pudo pasar para que esta sociedad volteara a ver al diseño gráfico como una profesión. Pues la Olimpiada fue como una idea que teníamos clara más o menos que hacer. Y de ahí fueron saliendo la identidad. Pero es un conjunto de identidad. Los globos no tienen nada que ver en sí con los huicholes. Pero de alguna manera a través de nosotros y a través de la modernidad lo convertimos en identidad de México. Que la gente lo recibió fantásticamente. La Olimpiada le hizo el pueblo de México. No es de Pujol. Pero le hizo porque sintieron la necesidad de darle hospitalidad a la Olimpiada. Y todos para eso somos genios en México. Para hacer fiestas. Yo creo que ese fue el éxito de la Olimpiada. Saber transmitir a México primero y después a las gentes que venían que se maravillaban con eso. El resultado fue que al final de la Olimpiada, en la ceremonia de clausura, se rompieron filas y se vinieron bailando del estadio olímpico al centro de la ciudad de todos los deportistas. El éxito de las Olimpiadas trascedió lo deportivo gracias al trabajo de un equipo estratégicamente interdisciplinario. Se comunicó una imagen de México moderna, mas no engañosa. Gracias a que tenían su inspiración en el arte milenario y la cultura popular del país. En un escenario mundial cada vez más cerca de la globalización, México aprovechó aquello que lo distinguía. Fue así como la elaboración de una estética se transformó en diseñando una identidad. México, 1968. México, 1968. ProTool. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mayor información, visítanos en nuestras redes sociales y en www.ieebc.mx